¡Suscríbete! 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 Lucha, da ne bude lucha, postra lucha, da ne bude lucha Po, mir! Hej, hej, hej! Trećeš da ti dintonu ugaru, tamo t' tebe, poslednjom panu Te deseo de ti viva un garón, solo de ti y por el último parón. Yo soy garón, garón, que soy mojera, no puedo dar un gol, no puedo dar un muño, no puedo dar un muño, no puedo dar un muño. Y si gana, caramba, como si no gaya Evo a suerte, como todo, da musculpe, trebares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!